¿Por qué me dice esta señora? Le dije a mi novio que viniera y se une a Titan Hammer. ¡No estoy entendiendo nada! ¿Por qué vienes? ¿Por qué justamente? Antes de empezar, quiero invitarte a que visites una increíble página, Todo Roblox, dedicada a los jugadores de Roblox. Tiene mucha información acerca de Roblox como trucos. En esta página puedes encontrar muchas cosas increíbles sobre cómo obtener ropa gratis en Roblox, crear juegos y ganar dinero en Adopt Me. Lo mejor de esta página es que encuentras la forma de cómo conseguir Roblox y códigos de la forma sencilla y segura con un simple clic. La página está en la descripción. ¡Visítala! Estoy comprando ropita en una tienda de lo más tranqui y aparece esta loca molestarme. Ya me enteré. ¿Dónde estás, niña? Ok, ¿de qué se enteró y por qué me está siguiendo a cada mapa que voy? ¡Qué molesta! Hola, yo soy Anny y bienvenidos ya en un nuevo video para mi canal y estamos en un mapa de ropa. Bueno, no sé, estaba aquí tranquila como les estaba contando al principio, comprando ropita, no lo sé, para crear un outfit bonito a mi nueva skin. Y pues, ¿qué aparece otra vez esta persona? Ya me enteré que ya no sois con Julián. Bueno, supongo que esto quiere decir novios, ¿no? Se enteró que ya no somos novios con Titán. ¿Quién le dijo? ¿Qué se enteró? Ah, bueno, ¿ya qué? ¿Por qué no empiezas a dejarle un bonito like? Y suscribirte a mi canal no cuesta absolutamente nada. Y si me quieres apoyar, usa el código Anielica en tus compras de Robux. Y ya, y me voy. ¿Por qué? Chama, no puedo comprar ropa tranquila porque siempre tiene que aparecer alguien así. Así, ¿sabes? Yo tranqui, me gusta mucho hablar y jugar con mis Anielica, pero esta persona no es Anielica, me odia. Pero bueno, ¡se me ocurrió una idea! ¿Qué tal si la llevo a jugar Brookhaven y con comandos de admin le hago cosas? Estoy feliz que dejaste el camino libre. ¡Oye! Bueno, ya sé, se me ocurrió una idea. ¿Recuerdan el video que hice con Oliver en donde usé comandos de admin? Vamos a ver cómo reaccionas. Ya que me está siguiendo a todas partes Ana o como se llame, la voy a llevar al mapa de Brookhaven y le voy a hacer cosas. Ya, ya, ya. Ya que está ahí celebrando y feliz. He estado esperando desde hace 10 minutos en el spawn y la loca no aparece. Yo creo que pensó que ya no quería que me siguiera, entonces por eso ya no se unió. Ah, bueno. Yo quería que se uniera a mí para poder así jugarle una broma, ya sabes. Entonces, me interesa un poco el tema este de molestarlo un poco, no sé por qué. Vaya momento de aparecer. ¡Me dañó mi vehículo! ¡Vas a pagar por esto! A ver si funciona. ¡Funciona! Nada, simplemente haciendo justicia por mano propia. No, no es cierto, mira. Bueno, te voy a quitar el fuego, soy muy buena persona y no me gusta hacerle bullying a los demás. Así que, si me recuerdo cómo era para quitarte el fuego, lo hago, ¿ok? Creo que se está enojando un poco con lo que la estoy haciendo. Ah, no pasa nada, ella me molesta más y yo no digo nada. Literal, siempre se une a mí para decirme cosas raras y ya. Oye, este lugar está muy raro, ¿no? Esta señora es muy grosera. Me está preguntando si quiero ver fotos de ella y de Julián en la playa. No quiero ver nada de eso, eh, loca. Recordé algunos comandos para poder hacerle a esta señora. ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está? ¡Uy, me dijo Diosa! A ver, la que está llegando a molestar a otros a su perfil no soy yo, señora. Le dije a mi novio que viniera. No es tu novio, deja de decir que es tu novio, señora cabeza de patata. ¿Por qué me dice esta señora? Le dije a mi novio que viniera y se une Titan Hammer. ¡No estoy entendiendo nada! ¿Por qué vienes? Porque justamente ella me dice que le ha dicho a su novio que venga y vienes tú. Esto está muy raro. No sé si llamarle. La tengo congeladísima aquí. Por si quieres pasar a verla, mira. Está bien preciosa ella. Ah, no sé si pedirte explicaciones después de todo. Pero si está mal de la cabeza. Pero ella dijo que... A ver, mira, mira, no estoy mintiendo. Mira el chat. Hace un rato, justo antes de que entraras, dice... Le dije a mi novio que viniera. Ay, no sé, eso es lo que dice. Y justamente entraste tú. Por la casualidad. Pues pasa de ella. ¿Cómo que pases de ella? Ya me veo fotos de ustedes dos. ¿Qué mala? ¿Por qué te dice, Kari? Yo qué sé. ¿Así te decía antes? O sea, ya no me acuerdo. ¡No! ¡Oye! ¡Qué rayos! Uy, uy, uy. No seas cruel. ¿Por qué te puso...? ¿Qué es eso? Oye, vi que ahora qué me pasó. ¿Por qué es dorada? Ahora ves dorada. ¡Uy! ¿Qué? A ver cómo es. ¡Uy, uy! ¿Qué haces sentada en el bate? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Oye! ¡Uy, uy! ¡No! ¿Qué sale del foto? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué? ¡Diga! ¡Diga! ¡Qué demonios! ¡Se fue! ¡Y explota! Vale. Creo que acá ha muerto emparedada. Entonces, en resumen. La loca... Está loca, ¿no? Sí, pasa de ella. Acá no la haga café. Pero sí, me dijo cosas que... Que curiosamente pasaron. ¿Cómo vuelvo a ser... Yo? Pues... No puedes volver a ser tú. ¡Uy, uy! Que estoy cabezón. Yo te ayudo. No te preocupes. ¡Au! Pero... El karma instantáneo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver... Como último punto, vamos a explotar a tu novia. Oh, vale. ¿En serio es tu novia? No. ¡Ah, no! Es que no me ha pillado eso. Se murió. Oye, me estás haciendo trampas. ¡Yo no! Allí está. ¿No qué va? Bueno, es hora de que nos vayamos ya, ¿no? Suficiente con torturarla. Sí. Creo que me está diciendo que me odia. Bueno, espero les haya gustado mucho la tortura que le hice el día de hoy a la ex. Me envió fotos. Y no les se lo voy a perdonar, ni a ti. Explotó. ¿Qué me estás haciendo? ¡Déjame en paz! ¡No! Te estoy dominando, wewe. ¿Cómo que me estás dominando? ¿Qué me estás haciendo? Sí. Puedo manejarte. Ah, pero el coche no se mueve. ¿Por qué no se mueve este coche? No sé. ¡Oye! Ahora no puedo. ¡Wewe! No puedo hacer nada. No me puedo mover. Y es tu culpa. ¡Ah! Bueno, ahora sí. Espero verles en una final directa. Recuerda que puedes utilizar mi código Aniel y cae en la tienda de Roblox. Que no me puedo mover. Mira, yo tampoco. Ahora me quedé como una estatua por tu culpa. Ay, Dios. Lo odio. Pero. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Gracias por ver el video.